Yo no sé cómo ha podido, si me han dicho que no está, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, que eres bien hecho ahí en tu puerta, a llegar a estar en un mar, un candado de dolor me detuvo el corazón, nada, nada queda en tu casa acá, solo te agrañas que te quesos ya de rozar, tampoco existe ni seguro que se muere, como es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún dónde estás, para decirte que hoy vuelvo arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa, y me dores la liceo, sin querer me digo adiós, y desde el eco de tu voz, de la nada me responde, en la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado, y ha robado en tu portón, una lágrima extranjero, de mi pobre corazón, nada, nada, nada queda en tu casa acá, solo te agrañas que te quesos ya de rozar, tampoco existe ni seguro que se ha vuelto aquí, todo es una cruz, nada, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún dónde estás, para decirte que hoy vuelvo arrepentido a buscar tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!